El equipo periodístico de TV Noticias Boyacá y Casanari agradece a todos sus seguidores por su fiel sintonía durante estos 5 años. Gracias a su apoyo hemos crecido y nos hemos consolidado como una de las fuentes informativas más eficaz y confiables de las redes sociales y página web, difundiendo los acontecimientos más importantes que se desarrollan en los departamentos de Boyacá y Casanari, con el principal y único fin de alcanzar las expectativas de ustedes, nuestros seguidores. Feliz cumpleaños a TV Noticias Boyacá y Casanari y a ustedes que hacen parte de esta gran familia. ¡Suscríbete al canal!